Acá están sus hijos, nietos, bisnietos. Y falta Jorge, mi otro hijo en esta foto. Claro. Raca, ¿qué es lo que más le gusta y qué es lo que no le gusta de Carlos Paz? Cuénteme. Bueno, soy de otra época. A mí no me gustan los boliches. Los chicos que desgraciadamente por ahí le dan alguna cosa y andan rogaditos por la calle. Eso es muy triste verlos. Y Carlos Paz siempre está lindo, pero no es la villa que yo conocí. En esa época era una villa hermosa. Con tantos edificios. Ya en este momento se está haciendo una gran ciudad. Y eso es lo que no me gusta. Nos conocíamos todos, salíamos a pasear juntos. Íbamos al cine Yolanda el día domingo. A la noche, si íbamos al cine, teníamos que llevar una manta porque había dos estufitas de querosene en el pasillo y nos moríamos de frío. Y si no, nos juntábamos a jugar a las cartas. Perfecto.